Hola a todos bonitos míos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy os iba a grabar la verdad un vídeo sobre pelo y claro que va a ir pero bueno, lo primero que quería grabar mientras me secaba el pelo, aunque ya está casi seco es un vídeo sobre algunos productos que hoy precisamente maquillándome he visto como que me han decepcionado, como que no los utilizo como yo pensaba entonces me parece una buena idea para que, bueno, pues o no los compréis o sepáis de qué palo van estos productos Lo primero deciros que estoy súper encantada con el labial, creo que lo veis un poquito como tirando a morado y es más rosado pero es verdad que tiene este subtono y es una mezcla entre el labial Clueless de Colourpop que ya os hice un vídeo y os enseñé los tonos y el perfilador Soar de MAC que me lo compré cuando estuve con mi familia en Zaragoza y la verdad es que pega con todo, es verdad lo que dicen me encanta con un labial que me compré Bowl and Gold o algo así que os lo puse por Instagram que es tirando a marroncito, bastante oscuro con esto le da un toque más rosita, este también hace que duren un montón los labiales yo no soy nada pro de utilizar perfilador y lo sabéis porque en el vídeo de labiales lo dije pero la verdad es que me gusta mucho y creo que el color es lo más que no sé si existe en alguna otra marca pero es que yo no lo conozco así que me parece genial y bueno pues es una combinación mega bonita entonces lo primero que quiero enseñar es que yo súper emocionada me compré el corrector Fit Me en el tono 10 por Ebay porque bueno en Amazon era bastante caro los gastos de envío tal y tampoco me iba tan mal el tono 15 como para gastarme el doble o el triple en el tono 10 y dije me lo voy a comprar por Ebay que en verdad si aquí en Primo suele valer 4,75 o 5,75 o algo así este valía 6,50 y dije bueno pues por un eurillo de diferencia pues lo pruebo no sé si vais a poder llegar a ver algo como veis enfoco como veis enfoco como veis cuál diríais vosotras que es más oscuro obviamente se ve que este es mucho más oscuro es más es que se ve que a mi piel lo blanca que soy le queda oscuro y ese que es tan oscuro ese que es tan oscuro es el tono 10 entonces que pasa que no lo puedo utilizar o que si lo puedo utilizar pues la verdad lo estoy utilizando bastante porque se me han gastado casi todos los correctores que tenía y no quiero comprar teniendo este nuevo pero me parece que no bueno primero no entiendo por qué es más oscuro porque yo tenía entendido que era más claro y busqué por internet y todo así que a lo mejor es un timo de corrector y no es el Fit Me de verdad yo he mirado todas las letras y parece que sí pero bueno el caso que lo llevo puesto lo mezclo con un poquito de corrector del Camouflage de Catrice que tengo en el tono 5 y es bastante bastante claro entonces lo mezclo un poco para que me quede como más o menos de mi tono y así esta mañana me lo he puesto para ir a la universidad que solamente me he puesto corrector labio y rímel y hola parecía que desde todo esto de la ojera hasta bueno como yo me lo expando tanto que ya habéis visto que me he hecho un rollón parecía que me había echado casi bronceador no sé no no entiendo por qué es tan oscuro así que me ha decepcionado bueno y otra cosa que me ha decepcionado un poquillo que a todo el mundo os gusta es esto y porque me ha decepcionado no por nada en especial de calidad ni nada de eso porque tampoco soy yo una experta para distinguir pero todo el mundo decía que guay porque no era el típico bronceador anaranjado como veis no se ve tan naranja se ve un tonito más marrón pero a mi bueno yo llevo ahora mismo otro bronceador marcando contorno más o menos que tampoco mate y luego llevo ese luego el colorete y el iluminador todo ahí pum 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 remezclado pero es que lleva como a ver os lo voy a enseñar lleva como irisado vale yo pensaba de verdad que era mate entonces pues no me ha gustado pero la cosa ya no es esa bueno no sé si podréis ver algo pero ahí está este sería el bronceador y este ay que me voy este es el iluminador y bueno la verdad es que el bronceador pues puedo utilizarlo no me parece mal incluso me gusta para toques así como un poquito más con brillito pero tengo algún bronceador ya así entonces no me parece lo mal y el iluminador no me gusta no me gusta nada porque siento que no se no se aprecia en la piel obviamente ahora llevo el Mary Lou Manizer que es luz luz y pasión y nada no me gusta no es un una cosa que volveré a comprar y bueno simplemente para que sepáis que está bien que lo podéis utilizar pero para mí no es tan como todo el mundo decía que estaba genial y todo el mundo lo tiene lo siguiente que me ha decepcionado y ha sido por lo que he pensado hacer este vídeo hoy es porque he cogido este lápiz que sin querer pues lo he ido a coger pensando que era el lápiz negro que llevo y es un lápiz de Sephora que me compré hace hace nada en rebajas si me lo compré en rebajas en diciembre no lo he utilizado nunca me costó 3 euros creo por eso porque estaba de rebajas y como podéis llegar a ver podéis llegar a ver que no hay nada porque el lápiz solo deja me está saliendo un fail en este vídeo pero vamos que aún así como veis si pinto normal tampoco es que pigmente nada mira no pigmenta tengo que aprietar aprietar y entonces sí y claro pues yo no me voy a dejar el ojo ahí para ponerme este lápiz lo último no lo penúltimo son estos dos lápices son de Make Up For Ever también me los compré en rebajas creo que me costaron 10 euros cada uno o un 7 o algo así y me parece mucho para un lápiz la verdad os lo voy a decir pero bueno eran de Make Up For Ever estaban rebajados y era como vamos a probarlos porque tienen que ser un super guay en el caso que quería un lápiz de Make Up For Ever y dije mira pues un barroncito y un color así brillantito que no está mal a ver los lápices son guays o sea y pigmentan y son muy guays como veis ahí podéis ver en mi mano blanca cual Casper que es igual de blanca que el cojín que hay ahí atrás y este es el marrón y está muy guay la cosa es que son Aqua Eyes y yo no sé si eso es rollo waterproof o algo así entonces esto no pinta nada en la Waterline nada o sea no pigmenta ahí o si pigmenta se va en cuanto lloro un poco que es bastante a menudo con las lentillas que me suelen molestar entonces aparte de que eso que se va no es que se vaya y desaparezca no se me corre por aquí abajo no se me va yo siento como que se me mete en el ojo y entonces si me mete en el ojo se me manchan las lentillas y si se me manchan las lentillas la hemos cagado porque luego no la puedo limpiar yo no sé si es porque son grasos porque me la rayan o por lo que sea pero fatal entonces no este me lo compré para eso para iluminar la Waterline y no sé qué no sé cuántos nada lo he utilizado alguna vez para iluminar el lagrimal cosa que tampoco hago porque últimamente mis lentillas se manchan con que las mires y con que te las pongas entonces no me hago nada muy interno en el ojo como a mí me gustaría rellenarme la Waterline de arriba o la de abajo me la relleno en carne normalmente pero últimamente no lo hago he cambiado de máscara por si acaso porque es que tenía un problema muy grande con las lentillas y lo he pasado mal y bueno este otro marrón como tampoco lo puedo utilizar para eso y luego el marrón no es que sea un marrón muy para hacerte un delineado arriba no me gusta mucho me gustan un poquito más oscuros este tiene un poquito de grisáceo es más podríamos decir que es casi como el tono de mi ceja pues lo que hago es en la raya inferior por debajo lo utilizo para para como marcar un poquito las pestañas eso está muy guay y luego pues lo pongo sombra o lo difumino directamente y aguanta bastante así que este me gusta mucho para eso pero bueno no lo veo una utilidad increíble que no necesitéis nadie así que bueno pues yo esto me lo hago bien ahorrado y por último y no y me muero por último y no menos importante es esta máscara ¿sabes cuál es no? esta máscara es tan guay para todo el mundo a todo el mundo le flipa su cepillaco todo ¿no? es que no me gusta me compré la talla original en mi cumpleaños creo que hace dos años cuando me compré la cuando salió la roller lash me compré esa máscara fue el año pasado ¿sí? fue el año pasado no fue hace dos años me estoy inventando bueno me compré esta y la roller lash yo quería esta pero dije como salió la otra pues bueno me dejé convencer me la compré también la otra es la que me he comprado ahora y me he comprado la mini talla por no gastarme dinero pero vamos que es que me encanta o sea mirad que pestañas es que son increíbles a mi me encanta entonces la cosa es que bueno pues esta máscara a mi no me hace pestañazas no consigo maquillarme bien me compré la paletita esa que venía la mini talla que es esto y tampoco he podido con la mini talla encima me parece que es una máscara que se seca mega rápido que es verdad jope que la tengo de navidad desde el año pasado lo sé y que ya casi estamos otra vez en navidades pero no la he utilizado nada o sea nada o sea enseguida la dejé de utilizar el cepillo me parece bastante incómodo no consigo peinármelo bien será también que yo acostumbro a peinarme como desde raíz y con este es que no no llego a la raíz es más me doy en el ojo si intento llegar a la raíz y entonces mancho la lentilla y si mancho la lentilla ya sabemos todos lo que pasa no lo voy a explicar otra vez entonces pues no sé me da mucha pena porque a todo el mundo le encanta y ya está hasta aquí este vídeo espero no haber hablado demasiado porque en verdad era un vídeo muy corto así como de vamos a decirle algo a estas chicas que hace mucho que no hablamos y nada espero que os haya gustado que podéis darle a like si queréis tenéis la cajita de información pues algunas cosillas y los comentarios para que me digáis lo que vosotras queráis un besito súper fuerte y nos vemos